Bueno y precisamente tenemos en Vía Escaia, a el diputado del Partido Demócrata Cristiano de Costa Rica y también tenemos al candidato presidencial, Mario Redondo, diputado. Bienvenido. Mucho gusto a las órdenes de ustedes. Definitivamente este es un caso que ha conmocionado al país. Existe un clamor en la ciudadanía que aboga por más transparencia, que aboga igual porque se puede esclarecer hasta sus últimas consecuencias todo lo que ha venido aconteciendo y nosotros nos unimos a ese sentimiento del pueblo costarricense que merece que se lleven adelante todas estas investigaciones aún involucren las mismas a miembros de los supremos poderes como en el caso este de miembros de la Asamblea Legislativa. Diputado, fíjese, al mundo le sorprendió la noticia de que llegaran funcionarios policiales, con el permiso de la Fiscalía y también de la Sala Tercera de la Corte en su país, a la sede de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve el diputado Mario Redondo esta acción? Bueno, me parece que obviamente habría que revisar los protocolos, sin embargo, creo que en ese espíritu de transparencia y de un afán por tratar de no dejar dudas a cualquier asomo de corrupción, es conveniente que estos hechos se puedan dar. Nosotros hemos apoyado la acción de la Fiscalía General de la República con el objeto de que esto se lleve hasta sus últimas consecuencias y que sea que se establezcan las responsabilidades en quienes hayan ocurrido en ellas o se extima a quienes estén exentos de cualquier culpa o dolo en relación a todos estos casos. Lo cierto del caso es que la población exige acciones, exige que esto no quede impune y me parece que en esa dirección, en aras del fortalecimiento de la democracia, es conveniente que se lleven adelante todos los procedimientos que sean necesarios. ¿Usted no cree en estos momentos que es necesario que los funcionarios implicados, tanto parlamentarios como funcionarios hasta del propio Viceministerio de Hacienda en Costa Rica, tengan que apartarse de sus cargos? Definitivamente, así lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, ellos deberían renunciar a su inmunidad y en el caso del Viceministro de Hacienda lo que nos parece increíble es la tranquilidad con que el Poder Ejecutivo que ha sido quien facilitó el otorgamiento de los créditos, nombró a los miembros de las instituciones bancarias, se recomendó al gerente general de la entidad en donde se otorgó el crédito, modificó el reglamento para que este tipo de operaciones crediticias se pudieran realizar. Pues me parece que no tiene sentido que la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo no haga lo propio tomando decisiones como sí lo hizo la Corte Suprema de Justicia, suspendiendo a un magistrado. Hubiéramos deseado que la Asamblea Legislativa hubiera aprobado un proyecto que hemos respaldado desde hace tres años para quitar la credencial a aquellos diputados involucrados en faltas del deber de probidad, lamentablemente una mayoría parlamentaria todavía no ha permitido que el proyecto avance, pero sí creo que hay un deber hoy en día en nuestra democracia, la costa licencia y en muchas otras democracias en el mundo por garantizarle a la población una conducta mucho más transparente y en no escudarse ningún tipo de esfuerzo o de inmunidad para rendir cuentas por la labor desempeñada y para dar cuentas también penalmente por aquellas acciones en las que se puede haber comprometido no solo el buen nombre de la democracia y de la punción pública, sino otro tipo de temas que tienen que ver con el manejo de los recursos del pueblo. Diputado, usted como candidato presidencial, ¿cuáles serían las estrategias para frenar este tipo de acciones? ¿Y usted estaría dispuesto a cometer todas estas reformas y estas acciones también que acaba de plantearnos? Sí, efectivamente, hemos planteado en nuestro plan de gobierno un paquete de medidas precisamente para defender la honestidad y el buen uso de los recursos públicos, para eso estamos proponiendo una red que involucra a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, las Auditorías Institucionales y Contralorías de Servicio, pero particularmente al ciudadano para que haciendo buen uso de los instrumentos tecnológicos hoy podamos garantizar una red que nos ayude a combatir la conducción, a combatir el despilfago y adicionalmente con unas modificaciones al código procesal penal y de ser mucho más enérgicos y más firmes contra todo este tipo de actuaciones que comprometen el buen nombre del ejercicio público y de la democracia y obviamente la democracia no está para estarse desgastando por acciones irresponsables de gente que definitivamente falla a su compromiso y a su promesa con los electores y adicionalmente en ese sentido también planteamos reformas al régimen de responsabilidad administrativa en lo que refiere a los servidores públicos con el objeto de blindar al país por lo menos en cuanto sea posible de abusos de algunos actores o de algunos sectores. ¿Usted cree que en las próximas horas podrían registrarse nuevos allanamientos, nuevos procedimientos, más profundización de esta investigación? ¿A dónde va entonces a parar la investigación del Ministerio Público en el caso del cementazo? Pues he indicado que pueden haber nuevos allanamientos, nosotros avalamos y respaldamos la acción de la Fiscalía General de la República en estos términos con el objeto de que todo este tema y esta investigación pueda llegar hasta sus últimas consecuencias y se sienten las responsabilidades del caso. Estaremos bien pendientes también de otras consideraciones de la Asamblea Legislativa y del diputado Mario Redondo. Muchas gracias. Un gusto a las órdenes. El diputado Mario Redondo, también candidato presidencial, estuvo con nosotros acá conversando sobre este tema, analizando la situación de las últimas informaciones que se tejen en Costa Rica por el caso de la red de corrupción conocida como el cementazo. Vamos a una pausa amigos, pero enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!